Hola que tal amigos nuestros, pues bueno los estoy saludando nuevamente porque tenemos otra grandiosa invitación pero antes de eso déjenme decirles que estoy muy contento porque me está acompañando toda la familia cowboy para la banda mi gente pues ya se la saben, mi nombre es Javier de la Torre y para mi siempre es un placer estar ante las cámaras para saludarlos a todos ustedes y también queremos que se presente, a mi lado izquierdo se encuentra claro que si, mi nombre es Juan Carlos de la Torre y por aquí vamos a estar acompañando a la familia Ramírez Calván amigos nuestros, a mi lado derecho se encuentra ni más ni menos que ya conocido por todos ustedes amigos nuestros, reciban un saludo y un fuerte abrazo de su amigo Eric de la Torre y bueno, también nos acompaña el carismático Paquito, adelante saludos mi raza, aquí andamos al 100 mi gente pues bueno, el día de hoy los estoy saludando porque quiero invitarlos a un grandioso, grandioso evento allá en mi querido Ejido Palomas mi gente pues el evento es el próximo 5 de diciembre del 2021 y bueno, todos están cordialmente invitados a los 15 años de nuestra amiga Paloma Lisset Ramírez Calván y bueno, muchas gracias amiga Paloma por contemplar al canal Cabo y Palabanda para cubrir este grandioso evento bueno, la invitación le extiende el buen amigo Víctor Ramírez Tobar y su señora esposa la señora Elizabeth Galván Tobar que los espera con los brazos abiertos el próximo 5 de diciembre del 2021 amigos, también quiero aprovechar la ocasión para saludar especialmente a los padrinos de velación a la señora Alba Yanet Gutiérrez Collazo y al buen amigo José Fabián Collazo Moreno que estarán acompañando a la guapísima quinceañera a lo largo y ancho del programa que está preparando para todos ustedes mi gente, pues bueno, los detalles de este evento los tiene mi compañero Heriberto de la Torre por supuesto que sí, el grandioso banquete se efectuará por ahí en el Salón Guevara a partir de las 3 de la tarde y por la noche, para el espectacular baile, no se lo pueden perder porque al escenario llegan ni más ni menos, desde la capital punera, la bandonorona, banda leones y para cerrar con broche de oro, sus amigos de siempre, los contrabandistas, contrabandistas de San Luis bueno, amigos nuestros, ya lo escucharon, a nombre de mi compañero Heriberto se viene un espectacular programa allá en el Ejido Paloma ni más ni menos que los contrabandistas de San Luis la bandonorona, banda leones, que bueno, ya he tenido el gusto de estar conviviendo con ellos y déjenme decirles que siempre es un placer estar con ellos amigos, pues bueno, también queremos invitarlos a que acompañen a la guapísima quinceañera Paloma a la misa que será ahí en la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe allá en el Ejido Palomas alrededor de las 12 y media quien guste acompañarnos, todos están cordialmente invitados mis gente, pues también quiero mandarle un saludo muy especial a los patrocinadores oficiales del canal al buen amigo Giovanni Galarza Galván claro que sí, viejón Giovanni, pues muchas gracias por contemplarnos por estar patrocinando al canal, para estar presente en este espectacular evento hombre, caray, viejón allá nos vemos y bueno, esperamos que este evento sea de su total agrado bueno, también me encargaron un saludo muy especial para Víctor Ángel Ramírez Galván y por supuesto para Esli Victoria y también quiero saludar con todo el cariño de siempre a José Diego Guevara Rojas que bueno, el viejón es de la fanatiqueda número uno del canal y cada que nos encontramos allá en Palomas es un total agasajo estar con toda esa gente linda de por aquel rumbo bueno mi gente, quiero aprovechar también para que mis compañeros envíen los saludos a toda la gente linda que no se pierde ninguno de nuestros videos adelante Juan Carlos, con tus saludos claro que sí, quiero mandar un saludo muy en especial para el gran amigo Edgar Fernando Banda Covarrubias y alias Elgari también un saludo muy en especial para toda la gente bonita de Leguido y Palomas que no se pierde ninguna de nuestras transmisiones y bueno, queremos que también nuestro compañero Paquito envíe sus saludos adelante claro que sí pues estos saludos para la gente que nos sigue que hemos ido a tomar video a estas comunidades del Kelitale por Guadalcaza a la gente de Las Gavias que próximamente por ahí andaremos a La Libertad y esa gente bonita de Papagallos muchos saludos y síganos bueno adelante Heriberto también tienes tus saludos por ahí claro que sí, quiero saludar muy afectuosamente a toda la fanaticada de por allá de Aquiles Herbán a la señora Isabel Carrión y a la señora Zeny Medrano grandes amigas de por aquí del canal hoy pa' la banda también tengo saludos para el gran amigo Tomás Zúñiga hasta Planta Giorgia se va el cordial saludo mis amigos pues bueno también tengo saludos que van a atravesar fronteras este saludo va para el buen amigo Julián Herrera originario de allá de Francia chica el viejón ya tiene rato que anda por allá en la Unión Americana y hasta allá viaja el saludo saludamos también afectuosamente Alfredo Lara Enrique de la Torre y bueno tengo un saludo muy especial para la señora Rogelia Curandero del buen amigo Raúl Curandero Rodríguez que nos está mirando desde Arizona también saludo con mucho cariño al buen amigo Miguel Ángel Curandero a Cochi Curandero a Miguelín Curandero y a Pris Curandero que nos están mirando desde Toluca bueno esa es la fanaticada que nos está siguiendo en nuestros videos me encargaron un saludo también muy especial para el empresario de Palomas y el gran amigo Juan Diego Guevara viejote un saludo hasta el ejido Palomas también saludo al buen amigo el vaquero de San Luis hombre viejón ya esperamos verlo por acá en su rancho querido para jugar esas carreras que tanto le gustan aprovecho para saludar a toda la gente linda del ejido Palomas que estoy seguro nos encontraremos por allá el próximo 5 de diciembre en la fiesta grande de Paloma Lisset Ramírez Galván que bueno es el espectáculo grande que se está montando para que lo disfruten todos ustedes ya se la saben banda leones también la presencia de los ya conocidos por todos ustedes los contrabandistas de San Luis amigos por aquí me encargaron un saludo para la familia Jerónimo de parte de Martín Corona claro que sí que se está reportando ahorita en esta tarde para saludar a esa gente linda del ejido San José bueno también queremos aprovechar para mandarle un saludo al ingeniero Jesús Adrián Hurtado que nos invitó por allá a Villa de Arista allá anduvimos con el viejón saludos para usted amigo y bueno también quiero saludar al buen amigo Alejandro Quintana y bueno me encargaron un saludo para ni más ni menos que el buen amigo Pablo de León de allá del puerto puerto de San Juan de Dios amigos nos despedimos muchos de ustedes ya saben que es un placer enorme saludarlos nos vemos 5 de diciembre del 2021 en el ejido Paloma esto es ¡Caúl! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!